Soy Julián Martínez, periodista colombiano, tengo una trayectoria de 15 años. Soy autor del libro Chuzadas, 8 años de espionaje y barbaria, que cuenta cómo los servicios de inteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe se especializaron en el terrorismo de Estado. El libro Crimen, por dar un ejemplo, que es el más preciso, al profesor Miguel Ángel, desde el año 2008, las agencias de inteligencia, tanto de Colombia como de México, emprendieron una persecución gigante por su trabajo académico, por su trabajo contrapoder, por la promoción del pensamiento crítico y por ser un profesor de izquierda. Es el más preciso, al profesor Miguel Ángel, desde el año 2008, las agencias de inteligencia, tanto de Colombia como de México, emprendieron una persecución gigante por su trabajo académico, por su trabajo contrapoder, por la promoción del pensamiento crítico y por ser un profesor de izquierda. Hablo de la fortuna de que él esté vivo porque él comprobó su inocencia y hoy tiene vida para contar su historia. Sin embargo, esa no es la situación, por ejemplo, del profesor Jorge Adolfo Freitas Romero, que bajo el mismo mecanismo ejecutaron un crimen de Estado. Los agentes estatales asociados a los grupos paramilitares y a grupos políticos y grupos del narcotráfico para asesinar al profesor de la Universidad del Atlántico. A partir de febrero de 2020, con la posesión del fiscal general Francisco Barbosa, que era el compañero de clases y de pupitre del expresidente Iván Duque y que por esta razón fue eternado para fiscal general, una de las tareas que recibió la fiscalía ha sido la de perseguir a la prensa independiente y contrapoder, que hace crítica a la ultraderecha, a los grupos paramilitares, que ejerce un pensamiento crítico e investigativo, de manera que en el año 2021 se hizo una orden de allanamiento a las instalaciones del noticiero independiente Noticias Uno. Posteriormente, en el año 2022, se hace la misma orden por parte de la fiscalía para inspeccionar las instalaciones de la revista Cambio, también por revelar los temas ocultos que la fiscalía quiere mantener al margen y al desconocimiento de la opinión pública. Y en el año 2023, hace más o menos 15 días, el director de la revista Raya, Edinson Bolaños, recibió una comunicación de la fiscalía en donde solicita un allanamiento a la revista Raya para conocer las fuentes de información por una investigación que se hizo sobre la violencia sexual y el acoso sexual que ha ejercido el coronel Esparza, que es uno de los célebros de la Operación Jaque, que fue un operativo ejecutado el 2 de julio de 2008 para el rescate de, entre otros, secuestrados por las FARC, como Igrín Betancourt. De manera que la fiscalía ha asumido una posesión violatoria de los postulados internacionales y nacionales contra la libertad de prensa amenazando periodistas. Es indispensable que la memoria y el contexto sean un elemento de la información. Cuando un periodista investiga, recauda datos nuevos, recauda noticias, pero lo más importante en una investigación es su contexto. De manera que vivir recordando, haciendo memoria de las víctimas, de los hechos, permitirá a una sociedad bien informada que tome mejores decisiones. La sociedad vasca ha hecho un enorme esfuerzo con organizaciones como la Asociación Jorge Freiter, el Movimiento de Colombianos Exiliados en Europa, en el País Vasco. Digamos que es muy importante recibir este apoyo porque el espaldarazo internacional es un combustible de moral, financiero, académico, que permite que en Colombia podamos recibir el apoyo que no nos están dando al interior del país. Porque si bien a nivel internacional se vende la imagen de que se firmó un proceso de paz, lamentablemente, con el retraso de la implementación que tuvo durante los últimos cuatro años del gobierno de Iván Duque, algunas de esas estructuras que tenían toda la voluntad de paz, lamentablemente han regresado a las armas por ver el incumplimiento institucional del Estado colombiano. De manera que si el periodismo entra a investigar estos fenómenos, haciendo memoria, haciendo las denuncias correspondientes, vamos a tener una sociedad más civilizada que comprenda estos fenómenos de la guerra y que podamos realmente rendir el homenaje a las víctimas que se merecen. Celebro que el gobierno de Gustavo Petro tenga una voluntad implacable de negociación, de diálogo y de paz. Toda voluntad de paz debe ser bienvenida por cualquier ciudadano, sea nacional o internacional. El problema que tiene Colombia es la institucionalidad. La institucionalidad colombiana, lamentablemente, tiene un contexto de incumplimiento, tiene un contexto de no hacer respetar lo acordado, lo cual genera estas rupturas de los procesos de paz firmados. Hoy hay un proceso de paz con el ELN, con las disidencias, hay una voluntad política del gobierno de poner gente especializada a negociar estos procesos de paz. Yo como colombiano lo celebro, pero lamentablemente necesitamos más respaldo político tanto en Colombia como a nivel internacional para poder llevar a cabo estas tareas tan importantes que realmente van a generar la transformación política en Colombia.